Pablo, pero te agradezco que nos atiendas para aclarar todo esto, Pablo Echari está en línea, soy Rodrigo, buen día, ¿cómo estás Pablo? Bien, ahora estoy en Wisconsin, estado de Ohio, estamos haciendo una gira por Estados Unidos, nos tomamos un tiempito, vamos a estar así los chicos unos dos meses, así que vamos a dejar todo Estados Unidos para ver si podemos comprar todo lo que podamos, en realidad compramos bolsos grandes para llevarnos todo lo posible. Y después revender, ¿no? Bueno, eso es una buena, ahora que es una buena estamos viendo, no sabemos si vamos a poder pasar por Arduana, vamos a tratar de aprovechar si tenemos algún contacto, a ver si nos ayudan. Algún viejo contacto. Ahora, qué barbaridad, no, bueno, viajaste con Nancy unos días, fueron a Nueva York, salí donde compras. Sí, fuimos unos días en Nueva York. Era para, digamos, visitar esa ciudad maravillosa que yo conocía hacía varios años. A la que va muchísima gente ahora, yo justo... Sí, todos los que quieren, tienen posibilidades y, digamos, tienen posibilidad de moverse, libertad para decidir, generalmente eligiendo los lugares que quieren, ¿no? Para ir a visitar, o sea, el análisis no excede más que eso. Y es un garrón tener que estar todo el tiempo dando explicaciones. Bueno, en realidad te las piden, no tenés por qué darlas, pero digo, ¿que esto de las redes todo el tiempo sea tan desgastante o no? No, a mí me desgasta porque yo no estoy en las redes. No, no estoy encima de las redes. No, 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 digo, no tengo un contacto constante con las redes. Es una enorme cura de cobardes, ¿no? O sea, básicamente, primero, le ha dado la posibilidad a tener voz a gente que no ha tenido voz, y es a la parte positiva. Pero dispara uno de los sentimientos más espantosos del ser humano, pero bueno. No, en todos los casos, desde el anonimato. Vamos diciendo a Nueva York, a Miami, vamos a comprar. O sea, yo no estoy en contra de Estados Unidos, o a mí me encanta estarse, me encanta estarse, pasear, visitar, conocer esas ciudades maravillosas. Tener la posibilidad de comprar en algún momento algún artículo que acá no puedo conseguir, ¿no? O que acá no puedo conseguir, o que... De hecho, me puede llegar a salir más barato allá. Así que, no tengo ningún conflicto, ni con Nueva York, ni con Estados Unidos, ni con nada. Aparte, vivo en un país libre, acá en Argentina, y voy hacia un país libre, Estados Unidos, y la lista que la van a trabajar. Así que, pero ahí se derrotó el conflicto. No, pero básicamente, el Twitter, desde el anonimato, da lugar a un montón de cosas. Yo ayer justo tenía, en un programa que hago en la tele, a Flor Peña, que me decía también el hecho de tener que dar explicaciones, en el sentido de que hay como una cuestión de que, porque ideológicamente estás parado de un lado o del otro, hay cosas que podés o no hacer, digo, viajar a Estados Unidos, sería... No, digo, la verdad que yo, como no te leo Twitter, si yo hubiera sabido que me llamabas para esto, no hubiésemos charlado. Pensé que me llamabas por la ley de obra. Pensé que me llamabas por la ley de obra.